¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. La contaminación por ruido es más agresiva de lo que comúnmente creemos, y sus efectos alteran hasta los ecosistemas marinos, como lo explica la siguiente nota. Debido al crecimiento que ha tenido la actividad comercial marítima, es necesario entender los potenciales impactos que tiene el ruido en el fondo del mar, comentó la ingeniera y oceanógrafa costarricense Melania Guerra Carrillo, durante una conferencia dictada recientemente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. La especialista, quien trabaja en el programa de investigación sobre bioacústica de la Universidad de Cornell, Nueva York, mencionó como ejemplo que la polución acústica entorpece la comunicación efectiva entre animales de una misma especie, enmascara los sonidos, de los cuales ellos dependen y ocasiona daño fisiológico, que provoca varamientos masivos. La bioacústica es la ciencia multidisciplinaria que estudia el impacto de las distintas actividades humanas en el hábitat submarino y las fuentes de sonido naturales para comprenderlas mejor. Guerra Carrillo recalcó que la principal preocupación de la ciencia y la tecnología debe ser mejorar la calidad de vida de las personas y aplicar un manejo sostenible de los recursos que se encuentran en los territorios marinos. En el marco del VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la democratización del patrimonio sonoro y audiovisual en la era digital, el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE, mencionó. La digitalización es muy importante, el ILSE tiene más de 55 mil horas de material audiovisual, de material audiovisual con valor educativo, que estamos empezando a digitalizar, pero también a encapsular, porque ahora para poder distribuir todo este material y utilizarlo de manera flexible y modular, es necesario encapsularlo, efectivamente en cápsulas que vayan de dos, desde un minuto, pero desde dos minutos a cinco minutos, no más, y que puedan utilizarse en diversos contextos o ambientes educativos. En la conferencia magistral, la reutilización de los acervos sonoros y audiovisuales y la diseminación de contenidos, especialistas internacionales presentaron sus experiencias sobre la difusión, preservación y conservación de los acervos audiovisuales y su traslado a plataformas digitales. Hay series que funcionan bien antiguas, todavía tienen un elemento muy poderoso, hay otras en las cuales realmente solo te interesa algún elemento muy pequeño, y este es el debate, este es el reto en el que nos hacemos. Tenemos que además en el móvil y en la tableta nos hagan también caso, hacer una acción mucho más inmersiva, una acción en la cual desde la televisión yo tenga una duda sobre la información de lo que está haciéndose y nosotros contamos más cosas que de mayor profundidad o se produce alguna interactividad. Dentro de este evento, cabe destacar el reconocimiento que la licenciada Margarita Sosa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, hizo al ILSE por el apoyo a su institución en la difusión de material audiovisual educativo. Nuestra institución, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, agradece mucho además que el ILSE nos haya apoyado siempre en la difusión de estos materiales a través de sus redes en internet. Con estos esfuerzos conjuntos, se continúa con el fortalecimiento de la conciencia del valor de los patrimonios sonoros y audiovisuales, la generación de propuestas y experiencias que permitan salvaguardar la herencia invaluable de estos materiales. Todo a un clic es una campaña de sensibilización y participación en ciudadanía digital para la comunidad de adolescentes de América Latina. La propuesta regional consiste en la difusión de un video, el lanzamiento del sitio interactivo y la realización de foros de adolescentes en países de la región, a fin de intercambiar opiniones y reflexionar sobre el uso seguro, responsable y positivo de las TIC. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien, escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego.